Gracias por el favor de su sintonía. Continuamos, iniciamos esta cobertura en el 207 aniversario del natalicio de Juan Pablo Duarte. Ya casi todo listo para dar inicio a lo que son los actos formales desde el Parque Juan Pablo Duarte, aquí en el municipio de San Francisco de Macorís. Juan Daniel Balcácer, de Efemérides Patria, también está con nosotros. Muy buenos días, Juan Daniel Balcácer. Bueno, las expectativas sobre lo que será este desfile cívico-militar que se realiza año tras año en este municipio de San Francisco de Macorís. Bien, bueno, esperamos que se realice con el mayor esplendor posible una participación notable de estudiantes y de la parte militar, porque es un desfile cívico-militar, en honor al Patricio Juan Pablo Duarte, fundador de la República y con motivo del 207 aniversario de su natalicio. Con esta actividad tradicional ya en San Francisco, en el municipio de San Francisco, por ser la provincia de Duarte, damos inicio a las actividades del mes de la patria cada año. ¿Cómo estará organizado para que la población más o menos conozca a esta hora de la mañana? Ya en unos momentos va lo que es el engastamiento de la bandera nacional. ¿Cómo estará organizado más o menos? Los actos oficiales comienzan con los honores de estilo a la bandera nacional, con la presencia de las autoridades civiles, militares, el ministro de Educación que nos acompaña, y a partir de ahí, bueno, pues luego nos trasladamos, aquí mismo haremos ofrendas, diferentes instituciones al Patricio Juan Pablo Duarte, más adelante nos trasladamos a la catedral para un tedeum, y después tendrá lugar el desfile. De manera que esos son los actos en el día de hoy. A partir de hoy, entonces, comienzan en diferentes provincias, y sobre todo en Santo Domingo, todos los actos en honor a los padres fundadores. Muchísimas gracias. Y ahí escucharon a Juan Daniel Balcácer, de Efemérides Patrias, explicando todo lo concerniente a lo que será este desfile cívico-militar desde el municipio de San Francisco de Macorís, en el 207 aniversario del natalicio de Juan Pablo Duarte. Nosotros, como siempre, estaremos llevando todas las incidencias, y en unos minutos retornamos con ustedes nuevamente para continuar esta transmisión de Telenor.